¡Suscríbete al canal! Quiero sentirte cerca y lejos, que no me cuelgues ni me digas adiós, solo quiero ser feliz, poder abrazarme a ti y sentirte respirar, de la mano pasear juntos. Porque al llamarte por teléfono, te puedo besar y a buscarte al colegio, para estar contigo un poco más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero llamarte por teléfono, solo para oír tu voz. Quiero sentirte cerca y lejos, que no me cuelgues ni me digas adiós. Solo quiero ser feliz, poder abrazarme a ti y sentirte respirar, de la mano pasear juntos. Porque al llamarte por teléfono, te puedo besar.